Habitantes de los 20 municipios que en Oaxaca son los más afectados por los incendios forestales están recibiendo capacitación para evitar que se sigan quemando sus bosques. Elementos de protección civil, policías y alcaldes de 20 municipios del estado de Oaxaca fueron capacitados en atención y combate a incendios forestales. Personal técnico de protección y vigilancia forestal de la COESFO, en coordinación con Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, brindaron los conocimientos en el uso y manejo del fuego en terrenos forestales y agropecuarios. Esto para preservar las áreas verdes y no poner en riesgo la vida de los combatientes. De acuerdo con las autoridades, con este tipo de capacitaciones se ha logrado disminuir la incidencia forestal y la afectación en la flora y fauna hasta en 30%. Los municipios a los que se brindó la capacitación son Santiago Pinotepa Nacional, Santiago Jamiltepec, Santo Domingo Armenta, Mártires de Tacubaya, San Miguel Tlacamama, Pinotepa de Don Luis, San Andrés Huaxpaltepec, San Pedro Atoyac y San Juan Colorado. Así como San Pedro Amusgos, Santiago Llano Grande, San José Cacahuatepec, San José Estancia Grande, Santa María Guasolotitlán, San Juan Bautista de Soto, Villa de Tututepec de Melchorocampo, San Sebastián Ixcapa, Santa María Cortijo, San Lorenzo, San Agustín Chayuco y San Antonio Tepetlapa. Para las noticias, Maribel Espinosa.